Arturo Bonin. Un lujo darle una distinción, la verdad la máxima distinción que da la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que es el título de ciudadano ilustre de nuestra ciudad, para Arturo Bonin, que además de un artista con una trayectoria impresionante, con una trayectoria vastísima, tanto en el teatro como en la televisión como en el cine, además de ser un actor de primerísimo nivel, es un militante popular, un militante de los derechos humanos, porque para nosotros también resaltamos el tema de haber sido de los fundadores integrar Teatro por la Identidad, que hace pocos días tuvimos una prueba más de lo que significa que los distintos sectores de nuestra sociedad y de nuestra cultura en especial, se comprometan con la causa de los derechos humanos. Con sorpresa, con alegría también, y después esta cosa de decir uno hace lo que quiere, lo que le gusta, lo que puede ir haciendo en función de una mirada colectiva, en función de salirse del ombligo y mirar alrededor, y que eso reciba un reconocimiento es un mimo, pero creo que somos muchos los que tendríamos que recibir esto, porque yo formo parte siempre de colectivos, yo formo parte de grupos teatrales, formo parte de Teatro por la Identidad y de toda lucha donde implique pelear contra una injusticia. El teatro fundamentalmente para mí es un hecho colectivo y solidario, y esta es una matriz de pensamiento que tengo, una formación que tengo, por eso yo recomiendo a la gente que estudie teatro, que haga teatro, que se mueva dentro de estos grupos teatrales, que esto nos enseña o nos provoca o nos determina, que tengamos una mirada más amplia. Yo pensé que no iba a poder disfrutar de un país así, yo me sentía escéptico y derrotado, y desde hace 10, 11 años he recuperado el optimismo. Compartimos muchas cosas con Arturo en este día y en la vida, un tiempo largo de conocimiento, de convicciones, felices por el momento histórico, actual, en el que estamos viviendo, felices de esta contemporaneidad con lo que sucede. Y bueno, hay algo que también nos junta mucho con Arturo y con otros compañeros también, por supuesto, que es el hecho de que, entrada a esta hermosa etapa que es haber pasado la barrera de los 50, saber y sentir que somos personas que podemos seguir soñando que se pueden hacer cosas mejores. Bueno, lo vivo con emoción, la cultura tiene un papel fundamental para el respeto de los derechos humanos, y estamos viendo el aplauso a los que llegan y a Estela que nos acompaña. Yo creo que es importante este reconocimiento de la legislatura, porque efectivamente la cultura tiene mucho que ver en la educación en derechos humanos. Es un placer muy grande poder acompañar a este queridísimo amigo, que es Arturo Bonin, actor impecable, hombre de bien, compañero, generoso. Él, junto con el grupo de Teatro por la Identidad, año tras año, se ha ocupado de poner en escenarios de Buenos Aires, sobre todo, pero imitado por el resto del país y por Europa, Teatro por la Identidad, nace con ellos. Para mí, acompañar a Arturo hoy no es una obligación, es una cosa muy agradable, muy grata, porque aparte de estar viviendo momentos muy gratos, también esto es parte de nuestra historia y me llena el corazón de alegría. ¡Gracias!